¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Maratón recibe a Zapriza como parte de la liga con Kaká. Dale like al vídeo si crees que Zapriza ganará este partido y comenta si crees que Maratón ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada vídeo. Maratón viene de golear 5 a 0 a Real Sociedad por la Liga Nacional de Honduras y se mantiene firme en el liderato del grupo B. En la liga con Kaká, el monstruo verde dejó afuera a antigua GFC por medio de la tanda de penales tras haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos. Los locales buscarán mostrar su mejor versión para eliminar a un serio candidato. Zapriza también viene de buena racha y en la jornada anterior venció 3 a 2 a Herediano de visitante. El morado es líder de su grupo en el apertura 2020 y quiere pelear ambas competiciones. Por la liga con Kaká, el Zapriza dejó afuera municipal en los octavos al vencerlo por 4 a 1. Son los actuales campeones y buscarán volver a quedarse con el trofeo. El pronóstico para este partido es un 3 a 2 a favor de Zapriza. Dime en los comentarios quién crees que ganaría el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Spian, Spian 2 y Fox Sports 3. El Zapriza vs Maratón lo podrás disfrutar el martes 1 de diciembre a las 9.15 pm en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México. A las 10.15 pm en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. A las 11.15 pm en Bolivia y Venezuela. Y a las 12.15 am en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Y a las 12.15 pm en Colombia, Ecuador, Chile y Aracomía y Venezuela. Y a las 12.15 pm en Colombia, Ecuador, Chile y Luna. Pues los otros con Estados Unidos., Seguiré, Chile y Colombia, Colombia en Colombia. Y a las 12.15 pm en Colombia. Dime en Colombia, Estados Unidos. Teuva, Dios mío, por el помощью de Zapriza. ¡Suscríbete a la fiscalía de las 12 amén. Pártulja, Santos, Santos, Úsarsakurá, Ronaldo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.